Amigos, sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables. Y hoy nos encontramos en la juguetería más maravillosa de todo el mundo, la más antigua y bueno, la mejor que puede existir, Hamleys, desde donde vamos a tener muchas cosas muy divertidas y donde vamos a probar muchísimos juguetes que son exclusivos de la tienda. ¿Quieren saber qué es lo que nos depara la aventura dentro de la juguetería más increíble que puede existir? Bernardo Méndez está en la cámara, soy Amadelfruzzi Carrasco. Comenzamos esta aventura en Hamleys y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Juegos Juguetes y Coleccionables las cosas que hay que hacer en Hamleys y como pueden ver, bueno, pues la verdad es que se rifa bastante manejando, pero pláticanos un poquito acerca de este vehículo control remoto que está divertidísimo. Claro, bueno, les presento, esta es la línea de Hamleys, ¿de acuerdo? Son carritos a control remoto, son carritos muy, muy bien hechos, la verdad yo los recomiendo bastante. Lo mejor de este carrito es que tenemos un sistema de ahorro de energía, ¿qué quiere decir? Que en uso constante nos puede durar casi hasta tres días, ¿de acuerdo? Eso es bastante bueno, ya que utiliza baterías tres pilas, doble A, perdón. ¡Wow! Y, bueno, si los dejamos, posteriormente nos dura semana y media. Eso es algo bueno, la verdad, en lo que tiene esta marca. Está mejor que muchos celulares que les dura la pila dos horas, ¿verdad? Entonces, y aparte, bueno, vemos que tiene muy buen detalle el carrito. Vamos a ver, acércalos, ¿dónde está para acá? El carrito, si ustedes lo pueden ver, la verdad, está pesadito, o sea, no es un carro ligerito, por lo cual nos ayuda precisamente a tener un mejor control. Este es un modelo Porsche que está increíble, prende las luces, está bastante bien hecho, la verdad es que el material es muy sólido, es muy firme. Y, bueno, pues el carrito, como ustedes pueden ver, la verdad, se desplaza bastante bien. Esta, lo puse ahí todo chueco. Se desplaza muy bien, puedes hacer, pues, varias piruetas y demás. Y, bueno, estos vehículos a control remoto, lo que es muy bonito es que son de Hamleys, ¿no? Tal cual. Así es, muy bien, son exclusivos de Hamleys, es una nueva marca, la verdad. Se están vendiendo bastante bien estos carritos. No solamente tenemos este Porsche, o sea, tenemos otros carritos. Tenemos Lamborghini Veneno, tenemos Murciélago, tenemos un paquete que vienen dos carritos exclusivamente, cada uno con su control respectivo y maneja tanto en ese paquete el Bugatti Veyron, tanto el Murciélago. La verdad, están increíbles estos carritos, son de lo mejor. Y, de hecho, ahorita vamos a verlos, cómo vienen en el paquetito por acá. Me van a ayudar a pasarme uno. ¡Gracias! Ya saben que siempre aquí tenemos la producción. Y, miren, así vienen. Esta es la presentación tal cual. Muy bonita la presentación, bastante bien hecha. La caja es muy linda para aquellos que los coleccionan. Creo que hasta para coleccionarlo igual está muy bonito. Y este, bueno, este paquete, ¿qué onda? Este es tan padrísimo esto. Es el que te comentaba. Ese paquete ahorita es uno de los más vendidos que tenemos. Principalmente para los hermanitos, ¿no? También los hermanitos o hasta los esposos que quieren echar carreritas en su casa, ¿no? O sea, la verdad está increíble. ¿Quién hace la cena hoy, mi amor? El que gane la carrera decide, ¿no? ¿De dónde cenamos? Oye, fíjate que esta se me hace una muy buena idea. Yo nunca había visto un double pack, por así decirlo, un duo pack de vehículos. Porque, pues, la verdad es que si tú vienes con tu hermano o con tu hermana, de repente es... Ay, te voy a comprar un carrito. Ah, pero yo también quiero uno. No se vale. Entonces ya les compras dos. Y, obviamente, bueno, pues ya pueden jugar y echar sus competencias y sus carreritas de manera bastante padre. Están divertidísimos. La verdad es que en cuestiones de radiocontrol el vehículo reacciona de manera increíble. El control está diseñado precisamente para niños también, para adultos lo pueden usar. Yo hace rato estuve jugando con él. Bueno, aquí Marco ya estamos jugando con ellos. Y, bueno, esos son los vehículos tal cual de radiocontrol. Estos son los cochitos deportivos, por así decirlo. Y tenemos drones también, que además los drones están hermosísimos. Voy a jalar también una cajita antes de que pase cualquier otra cosa para que los podamos ver. Entonces, platícanos un poquito cerca de los drones, Marco. Claro que sí. Este es uno, también uno de mis juguetes favoritos. Principalmente yo soy el experto en volarlos. Sí. Bueno, esa es la línea de drones también de Hamleys. Este drone es uno de los más pequeñitos que tenemos. Está diseñado por un muy buen material. Es suave y flexible, lo cual esto es muy resistente a las caídas. Ok. De acuerdo, tenemos protecciones laterales. Tenemos gran altura a pesar de su tamaño. Son 30 metros de altura. De acuerdo, esto es a la redonda. Entonces, un plus que le da esto son unos amortiguadores que tienen la base. Eso es en caso de que si se te llega a caer el drone, lo puedes soportar y no se te empieza a dañar. ¿De acuerdo? Es algo muy importante. Increíble. Esto viene como Nano Drone Pro. Son mini drones. Y fíjate que esto está padrísimo, Marco, porque últimamente ha habido un boom y una euforia por los drones. Y te voy a ser honesto, de repente ves drones en el mercado que son extremadamente caros, que son casi inalcanzables y que además, bueno, pues también creo que para un niño a veces son muy difíciles de manejar o de manipular porque la verdad es que tú ves el control y parece control de consola. Tiene 27 mil botones y 42 comandos y esto está bastante sencillo. Platícanos cómo funciona. Ok, mira, es un control muy sencillo. La verdad, lo que están viendo es un drone similar como a los videojuegos de antes. O sea, no hay más. Tenemos cuatro canales en este pequeño drone y es muy fácil de manipular, ya que cuenta con este drone una tecnología de seis chips. Estos seis chips van inclusados en cada una de nuestras hélices, más aparte dos internos. Eso con el fin de lograr una estabilidad. Entonces, la verdad, se porta muy bien tanto en el hogar como en el exterior. O sea, yo lo recomiendo bastante bien este pequeño drone. Y bueno, el control remoto tiene funciones básicas, sencillas, no tiene como mucha ciencia. Está bastante sencillito. Y bueno, este es uno de los modelos de drones y hay, bueno, son los drones pequeños. Hay nanodrones, hay drones más chiquitos y obviamente, bueno, pues también están los maxidrones, que son los drones grandototes, que también supongo que tienen una capacidad de vuelo bastante amplia y, bueno, son como más rudos, ¿no? Es correcto. Este, manejamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Tenemos hasta lo más complejo en drones con cámara en alta definición. ¡Wow! Este, son 120 metros a la redonda. O sea, esos drones ya son sumamente para los que quieren mayor diversión, ¿no? Es para grabar algún momento estupendo. No, pues está increíble. Vamos a jugar un rato, yo creo que con las cosas que hay aquí en Hamlet. Vamos a seguir, pues, divirtiéndonos. Ahí está el drone para que vean cómo despegan, cosa que es maravillosa. A mí me encanta ver los drones, cómo vuelan. Es como casi, casi hipnótico el vuelo de un drone, ¿no? Claro, ¿no? Hasta atrapa el vuelo del pequeño drone, hasta el ruidito. O sea, es algo increíble. Y más o menos la batería de un drone de este tipo, como cuánto tiempo dura o cómo funciona y todo el relajo, ¿ok? La duración de la pila de este Pro es de 5 minutos en uso y tenemos 25 minutos en carga, ¿de acuerdo? O sea, eso es bastante bien. Tienes una pila, la verdad, considerable para burlarlo en donde sea, ¿no? O sea, la verdad es un drone, no usa cámara, pero tiene lo esencial para lo que es un drone, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar nosotros con los drones. Entonces, tú dale al drone a ver hasta dónde llega y qué hace. Y vamos a... Me encanta verlos volar. La verdad es que es bastante... Es que ver casi, casi cómo flota y cómo hace las cosas y todos los movimientos es sumamente divertido. Y bueno, pues ahora ya saben que hasta competencias pueden hacer con los drones, carreritas, todo tipo de cosas. Los cuidados para poder volar un drone, pues no son tantos como con otro tipo de vehículos que existen en el mercado a radiocontrol, que hay unos que incluso hasta te piden ciertas condiciones especiales, ¿no? Porque pueden llegar a ser peligrosos, te pueden incluso hasta llegar a lastimar algo. Estos no están diseñados para que los niños jueguen y al igual que los vehículos a radiocontrol. Entonces, bueno, pues estos son exclusivos de Hamless. Hamless, así es. Entonces, vengan, la verdad, los invito a que prueben esta marca. La verdad es 100% recomendable. Son drones muy seguros, son certificados. Eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues si vienen a Hamless, Marco obviamente los va a asesorar y les va a hacer unas demostraciones. Los va a dejar que jueguen, que vuelen, que prueben las cosas. Porque ya saben que en Hamless, la verdad, pueden ustedes venir a divertirse, pasársela bien, probar los juguetes y, bueno, pues obviamente llevárselos a casa, ¿no? Y bueno, eso es en general. Y tenemos aquí por este lado, por último, dos cosas más que me gustaría que nos mostraras. Los helicópteros que están también increíbles. Tenemos varias cosas aquí. Algunas ya las habíamos visto, pero están padrísimos los helicópteros. De lujo. Mira, tenemos todo tipo de edades aquí. Tenemos para empezar un Jirotifon, que es el helicóptero más básico. Esto es para empezar a volar, ¿de acuerdo? Si tú eres una persona que no ha volado helicópteros, yo te recomiendo tanto el Jirotifon como el Jiroforce, ¿de acuerdo? Esta es una versión mejorada de este pequeño helicóptero. Por otro lado, tenemos los RoboFlyers. Estos robots, la verdad, están increíbles. Es otro de mis favoritos. Este robot, bueno, su misión es combatir, combatir al aire. Entonces, si tenemos otro RoboFlyer, un robot saca un rayo azul, lo cual detecta al otro robot y con eso pueden combatir al aire. ¿De acuerdo? Se derriban y se caen. La verdad, está increíble. Yo lo recomiendo. Así es. Eso sí está increíble para todos aquellos que crecimos viendo estas series de animación japonesa donde había robots gigantes, mechas y todo eso. Creo que esto es el sueño de muchos. Esto debe ser divertido. Yo creo que un día vamos a una competencia, ¿no? Es correcto, sí. Yo lo recomiendo. Así es. Está muy padre. Oye, ¿y qué otra exclusiva tenemos ahorita en Hamlet en este sentido de vehículos y demás? Ok. Algo que no les había mencionado que está estupendo es este helicóptero. Este es nuevo. Ok. La verdad. ¡Wow! O sea, este es un mega helicóptero extremo. Este helicóptero igual alcanza alturas de 120 metros a la redonda. O sea, yo lo recomiendo 100%. El vuelo es estupendo. Es muy estable este helicóptero. Y bueno, o sea, muchas cosas por decir, pero nos quedaríamos horas y horas, la verdad. Y además se ve, se ve de veras, se ve así como de alto calibre, ¿no? Jiro Force Extreme 2.4 G. O sea, que aguanta 2.4 Fuerzas G o supongo que algo así ha de hacer. La verdad es que está muy padre. Todo este tipo de vehículos los vas a encontrar en exclusiva en tu juguetería Hamlet. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marco. Vamos siguiendo la vuelta. Y pues vale mucho la pena que vengan, ¿no? Pues invitar nuevamente a la gente a que venga a divertirse a Hamlet. Claro que sí. Los invito a que conozcan la juguetería para los que no. Y bueno, los que ya vienen seguido, pues bienvenidos de nuevo. Y los esperamos para que conozcan el área de radiocontrol. Aquí los esperamos. Súper, amigos. Seguimos en la Plaza Antara. Esto es ahí en Polanco. Hamlet está como en la zona del sótano, pero lo ven desde arriba donde está la escalera. Está muy padre para que vengan a visitarlos. Conozcan a Marco, conozcan a toda la gente de Hamlet. Pásenla de lujo, la verdad de maravilla. Es muy divertido venir a la juguetería porque aquí es pura magia en todos los sentidos, ¿no? No, aquí se viene a divertir, en absoluto. Perfecto, y ustedes siguen en Juegos Sujetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!